y en destino buenos aires tiempo de noticias bienvenidos una vez más a nuestra sección de noticias aquí en destino buenos aires y hoy vamos a empezar hablando de algo que acaba de finalizar nos referimos a los juegos olímpicos de la juventud 2018 que se llevaron a cabo aquí en la ciudad de buenos aires y que fue realmente algo inolvidable no sólo para la ciudad sino también para todo el país porque porque nuestro medallero se vio engalanado por 11 medallas de oro 10 de plata y 11 de bronce no sólo por lo que se vio con los deportes de siempre y los nuevos sino porque argentina se colgó en total 32 medallas gesta única y de gran valor más allá de que el comité olímpico internacional aclaró que no existía el medallero como tal sin embargo el podio dijo presente en nuestro país se subió en varias oportunidades el instituto superior de enseñanza hotelero gastronómica y se presenta el curso introducción al revenue management cuyo propósito es introducir y definir sus conceptos aportando conocimientos técnicas y terminología que puedan ayudar a maximizar los ingresos y las ganancias de un hotel en el área de habitaciones logrando una mayor rentabilidad en el negocio se identificarán los beneficios de utilizar esta estrategia y las responsabilidades asociadas con su implementación brindando diversas herramientas para poder aplicar en el hotel una vez concluido este curso próximo inicio 6 de noviembre de 2018 y para más información pueden consultar en informes arroba y seg punto edu punto ar